Terror en otra información, es increíble, realizada en calles de nuestra ciudad, dejó un saldo rojo, se registró una persona sin vida, varios lesionados por derrapes y algunos motociclistas detenidos. El recorrido inició alrededor de las 8 de la noche en la zona centro de Guadalajara y concluyó en la Glorieta Minerva. Durante el trayecto, una pareja de motociclistas se impactó contra un vehículo de alquiler y terminó sin vida mientras que su acompañante se encuentra grave. En el municipio de Tala también se realizó un operativo especial por una rodada del terror que dejó un saldo de 21 adultos detenidos y 24 menores de entre 11 y 17 años, retenidos todos por actos vandálicos durante su recorrido, que abarcó desde el fraccionamiento Refugio a la cabecera municipal. El operativo dio inicio desde las 6 de la tarde y terminó pasadas las 3 de la mañana. Los menores retenidos fueron entregados a sus padres, pero antes recibieron pláticas informativas y de concientización.